Tal vez ya no recuerdes los momentos felices que juntos compartimos Tal vez ya no recuerdes que fui yo quien sus penas y tristezas aplajó Los dos desafiamos al mundo y todo para que Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente, bajo esa mirada del Señor del Cielo Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente, bajo esa mirada del Señor del Cielo Juramos amarnos, nunca separarnos, guardando el secreto de nuestro cariño Juramos amarnos, nunca olvidarnos, guardando el secreto de nuestro cariño Olvidarme no podrás, porque mis besos y caricias permanecerán en ti Como huella imborrable de mi amor Cometimos un sacrificio de amor Eso era el delito que ambos cometimos De poner al cielo, te sigo eterno Eso era el delito que ambos cometimos De poner al cielo, te sigo eterno Para que nos juzguen el mal que hemos hecho Después de amarnos, luego separarnos Para que nos juzguen el mal que hemos hecho Para que nos juzguen el mal que hemos hecho Después de amarnos, luego separarnos Mañana pasado, cuando me vayan, triste yo nada Pidiendo al cielo perdón por mi alma, por mi sufrimiento Mañana pasado, cuando yo muera, triste yo nada Pidiendo al cielo perdón por mi alma, por mi sufrimiento Santa Leonor Santa Cruz, Auquimar, Capacho, Santo Domingo Eliadez Torres Pacheco Vamos a bailar ahora Oliva Narvanza Oliva Narvanza Eso, nos vamos a la extranja Música 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 Gracias por ver el video.